Con el objetivo de acercar los escritores al lector, Grupo Planeta y el Banco Hipotecario promueven la vigésima segunda temporada ininterrumpida del ciclo verano Planeta 2019 en Mar del Plata y Pinamar, y la tercera edición en el Museo Mar. Próximos encuentros. La raíz de todos los males asterisco 11 Viviana Rivero, Zafiros en la piel asterisco 18 Jorge Fernández Díaz, el hombre que se inventó a sí mismo asterisco 25 Soledad Barruti, mala leche Agenda Pinamar, Teatro Municipal de la Torre 20 ectosegundos, acceso libre y gratuito. La raíz de todos los males asterisco 12 Viviana Rivero, Zafiros en la piel asterisco 19 Jorge Fernández Díaz, el hombre que se inventó a sí mismo asterisco 26 Soledad Barruti, mala leche Agenda Museo Mar 20 ectosegundos, acceso libre y gratuito. Febrero 2019 asterisco 07 Andy Clark, chicas de viaje por el mundo asterisco 14 Florencia Echeves, Errantes asterisco 21 Florencia Canale, Salvaje, Urquiza y sus mujeres asterisco 28 Pedro Mayra Losonetos. Febrero 2019 asterisco 21 Viviana Rivero, Zafiros en la piel asterisco 19